¡Qué placer verte otra vez! ¡No decimos sin hablar! ¡Ojo de hoy de empezar! ¡Y será lo que ya fue! ¡Qué placer verte otra vez! ¡Qué placer vernos otra vez! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Abierta. Los temas del momento pasan por este estudio. Aquí empezamos a charlar de los temas de actualidad, de las cosas que van pasando y que nos interesan a los salteños, a los argentinos, y lo decimos porque además aquí pasan también las personas importantes que están en los lugares de toma de decisiones. Aquellos que, por su rol, por su ocupación, por su función, están en los temas que nos interesan. Desde el Congreso de la Nación, con el debate del Fondo Monetario Internacional y qué va a pasar con el acuerdo, la suba de precios, la inflación. Desde esos temas hasta los más chiquitos, hasta, bueno, más chiquitos para depende quién. Para nosotros en el día a día, importante, el precio del estacionamiento medido, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta hoy? 30 pesos la hora en Salta Ciudad y la posibilidad de que en poco tiempo pueda subir un poco más. Se está debatiendo en el Consejo Liberante y entonces vamos a hablar con quienes están en esto, en la toma de decisiones. Desde lo más grande hasta lo más chico, pasando por todo. Y además hoy creemos que va a ser un programa interesante porque, entre otras cosas, se baraja la posibilidad de que volvamos a tener una visita presidencial. Alberto Fernández podría estar otra vez en nuestra provincia para inaugurar, en este caso, casas, viviendas en el barrio Pereira Rosas, en la zona norte. Justo coincide que sería el número 40.000 de casas que está entregando en toda la República Argentina, coincide en Salta, y entonces participaría del acto con Gustavo Sáenz. Pero todo depende de lo que vaya pasando en Argentina, del contexto en el debate en el Congreso, en el Senado ahora, y otras cuestiones externas que pueden o no limitar su venida a Salta. La última vez había sido para el 2021, el año pasado, plena pandemia, cuando se cumplían 200 años de la muerte del general Martín Miguel de Güemes para el aniversario del 17 de junio. Esa visita histórica en donde hubo pelea de gauchos con los militantes políticos, las banderas se acordarán, no fue muy bien recordada esa última visita, y ahora va a llegar el presidente, si es que se dan todas las condiciones, para poder acompañar entonces en esta entrega de vivienda. Bueno, hoy lo vamos a charlar con uno de los funcionarios nacionales, que es Salteño, vino para la provincia, y vamos a tener la posibilidad de hablar de esto. Entonces vamos a hablar de esto, de cuestiones municipales también, el estacionamiento es una de las cuestiones. Y en Salta se han inundado muchos barrios, algunos de ellos con problemas crónicos y otros nuevos. La cantidad de evacuados es impresionante y tuvieron que asistir a muchas familias. Entonces hoy vamos a poner sobre la mesa también lo que pasó, por ejemplo, en la zona sudeste con la entrada de agua en las casas, pero otra vez en la costanera del río Vaqueros, en el asentamiento Juan Manuel de Rosas. Un tema que ya lo hemos charlado aquí en esta mesa de trabajo con la organización Techo. Por ejemplo, ellos habían construido casas prefabricadas y era un lugar en donde no correspondía. El agua se volvió a llevar otras casillas, por suerte no se llevó personas, sino bienes materiales, pero para muchos de ellos es todo lo que tenían y hoy ya no lo tienen. Entonces también vamos a hablar de eso. Así que va a ser bastante variado, vamos a hablar de política también. Se terminó de confirmar algo que acá, sin querer queriéndose, lo veníamos anticipando y que era el adelantamiento de las elecciones. Fue este el primer programa en el que se habló de esta cuestión cuando empezaba marzo, porque lo charlamos con el secretario administrativo de la Cámara de Diputados y nos decían, uno de los proyectos que vamos a ver es el tema electoral y en la legislatura ya se empieza a cocinar, adelantar las elecciones para marzo, abril, que sean desdobladas, que sean quizás en voto papel y no voto electrónico, que no haya paso. Así que de política también vamos a hablar. Se anticipan los tiempos, se aceleran las cuestiones. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comenzamos con Agenda Abierta. Aquí preguntamos sin condiciones. Empezamos con las entrevistas. El primer invitado de esta noche es diputado nacional de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio. En este caso estuvo en la votación por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y votó a favor del acuerdo. Algunos análisis decían, mirá cómo en el caso de Salta, definitivamente los que están dentro de Cambiemos, apoyaron más a Alberto Fernández que los que estaban dentro del Frente de Todos. Miguel Nani nos visita esta noche. Miguel, ¿cómo estás? Daniel, un gustazo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Bien, bien. Bueno, empezamos de una. Vamos, derecho al grano. ¿Por qué votaste a favor del acuerdo del FMI? Fácil. Si no votábamos eso, Daniel, estábamos peor que lo que estamos hoy. ¿No es votar el ajuste, como dicen? No, no, no. A ver, yo creo que Argentina irremediablemente va a tener que organizar sus cuentas. Yo no le llamaría ajuste. Pero si querés poner esos términos, o lo hacemos de dos formas. A los sopapos, que salga para cualquier lado u organizadamente con la asistencia del fondo. Esos son los dos caminos que podíamos tomar. Yo te aseguro que si nosotros no firmábamos eso, no votábamos como debíamos haber votado la semana pasada, Argentina estaba peor. Había más inflación, el dólar subía. Hay que ser conscientes de dónde estamos parados. Es real que el dólar bajó. No sé si tiene que ver con una cuestión circunstancial. Probablemente algunos digan que tenga que ver con esto. Ahora se viene el debate en el Senado y están contando los votos. Desde tu espacio político a nivel país, dijeron, che, o dan marcha atrás con algunas decisiones, como temas de retenciones y otras más, o nosotros no acompañamos. Hay otras cosas que están marcando la cancha también. Es que el gobierno, en primer lugar, no tiene palabra, no respeta acuerdos. El presidente es una persona que tiene su palabra totalmente devaluada. Y nosotros necesitamos acordar políticas mínimas. Y esas políticas mínimas tienen que ver con cómo se reactiva la economía. La economía no se reactiva con más impuestos, más retenciones, al revés. Argentina no da para más. El esquema, el modelo de país que te propone el kirchnerismo, no es posible porque ya no dan los números para tirar manteca al techo. Era en un país donde había ahorro, era en un país donde la soja valía altísimo. Hoy no es ese país. Y además es inviable en el mundo. Sacar la ideología, la violencia a veces que imponen las cosas. O sea, ese modelo de tirar manteca al techo nos está costando caro mantenerlo. ¿Qué digo yo con esto? Fíjate, Daniel, la Argentina tiene más o menos 1.300.000 planes de trabajar. Asignación universal por hijo. Tiene casi 3 millones, si la memoria no me falla, en inscritas en la economía, familiares. Bueno, tiene 4 millones de jubilados que se jubilaron sin haber hecho aporte. Bueno, es un esquema de gasto que no digo que está mal. Ese fin altruista, en primer lugar, lo bancan los contribuyentes con sus impuestos. Pero el chaleco ya no le da más a nadie. Entonces digo, hay que organizar nuestras cuentas de otra forma. ¿Y cómo sigue, Nani? Por ejemplo, ahora lo aprueba el Senado. Termina convirtiéndose ley, hay acuerdo, listo. ¿Y qué Argentina viene pasado mañana? Lo que hay que ser conscientes de abordar este tema con mucha seriedad y es que la Argentina tiene varios acreedores. Le debemos a varias ventanitas. Una es la ventanita del Fondo Monetario, otra es la ventanita del Banco Central, otra ventanita de la caja de los jubilados. La Argentina tiene una enorme deuda. Para que te des una idea, únicamente el 10% de nuestra deuda, el 10% pertenece al Fondo Monetario. O sea que la gran deuda la tenemos acá adentro. Bueno, eso, ¿por qué explica? ¿Por qué hace 90 años que vivimos pediendo prestado, prestado, para llegar a fin de mes en el Estado? Gastamos mal, pero además de eso, ya ese esquema que no da, la Argentina hace 10 años que no crece en su economía, entonces, ¿cuál es el desafío de crecer? Bueno, que el kiosquero, que el productor, que la pyme se anime a dar empleo, a invertir más. ¿Cómo se va a animar si las señales que te manda el gobierno es más impuestos, más costos? Entonces, creo que el gobierno tiene que dar una vuelta a tuerca. Bueno, en el medio, los salteños, en este caso, la mayoría votó a favor, terminaron dándole el acuerdo. Incluso Pamela Caletti, del Frente de Todos, votó también a favor. Pero Emiliano Estrada, que es del mismo bloque de Pamela, votó en contra. Ellos tendrán que dar explicaciones, pero quiero que vos me analices un poco el escenario. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué crees que votaron como votaron? La Argentina está soportando una cuestión ridícula, que cuál es que la vice hace de presidente. Y el presidente hace de vice. Cristina y Alberto. El poder real está en el número dos, no en el número uno. Y viceversa. Y este dato es central para entender la crisis que tenemos. Entonces, hay una facción fanática del quinerismo, ni de nombre y apellido, la Cámpora, que ya nos dejó sin presupuesto en diciembre y ahora nos quiere dejar sin acuerdo. Inviable un país así. Y la oposición, ¿qué hizo? Tuvo que hacerle de rueda de auxilio al gobierno. No es normal que la oposición le vote estas cosas al presidente, porque te hace ruido. Nosotros tenemos con justo derecho preguntarnos, che, si tus propios socios, los tuyos, los de tu propio palo, no te quieren votar de esto, ¿qué no me estás mostrando a mí? Claro. Bueno, estuvieron los gobernadores intermediando, estuvo Sáenz, estuvo Morales, ya vamos a hablar después de una foto, pero muchos decían, che, ¿por qué Emiliano, que fue quizás uno de los representantes salteños, en este caso, no fue con la decisión del gobernador? ¿Es porque respondió a esto que vos me decís a la Cámpora y a lo que pasa a nivel país y con la división de los dos, presidente y vicepresidenta? Yo no, 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 está mal que yo responda por él, porque la verdad que él es un diputado, se ganó todo su derecho, él debería responderte esto. Sí, pero tu análisis. Yo creo que está mal, porque, digo, el kinderismo no aborda este tema con seriedad. Ahora, en primer lugar, instala el relato de que Macri que hizo con la plata, quizás se equivocó en muchas cosas. En esto lo que hizo Macri es, tomó plata para canjearla por deuda. No esperen hospitales y rutas, porque en aquel momento le vencían términos de deuda, igual que a este presidente, y canjeó deuda por deuda. Alberto Fernández hizo lo mismo. Esto no es para rutas y hospitales. Las rutas y hospitales las vamos a tener con los impuestos bien administrados de la gente que nos da bien del otro lado. No de la plata que pedimos prestada. La plata que pedimos prestada, lamentablemente, es para cubrir un agujero negro endémico que tiene la Argentina. Vos estabas en el Congreso cuando fueron los incidentes afuera. Sí, tal cual. Cuando estaban las pedradas. Estuve. ¿Qué pasó con la vicepresidenta? Dice que le marcaron la oficina, que era un ataque orquestado. ¿Fue así? No, no sé. Eso no sé. La verdad que hay que repudiar cualquier acto de violencia. Muchos dicen que hoy hasta la propia Cristina organizó eso. Ella denuncia que le marcaron con pintura roja al ministro de Seguridad avala esa versión. Puede ser, pero no deja de ser, Daniel, un acto de inseguridad violento, reprochable. Y es una contradicción enorme. Nosotros los diputados estábamos tratando adentro de firmar este acuerdo porque si no firmamos este acuerdo, a lo primero que se les cortaba eran ellos que estaban afuera. Aquí hay gente, mucha gente, que cobra planes sociales, que está subvencionada y que no entienden que la forma es el diálogo, no es de esta violencia, porque en definitiva en el Congreso de la Nación está representado todo el arco ideológico del país. La derecha, la izquierda, si querés poner esos términos, radicales, peronistas, no pueden haber ciudadanos insultándote, tirando pedradas, nada, porque nosotros representamos a esa gente. No, no, no. Bueno, en ese contexto, en el de la discusión política y lo que pasaba dentro del Congreso, surgió una foto, que es la foto donde se lo ve a Miguel Lani acompañado de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta y el gobernador de Jujuy. Y de inmediato esa foto empezó a recorrer redes sociales y uno de los que tomó el guante es Martín Grande, quien antes estuvo sentado en ese Congreso, diputado nacional, mandato cumplido. Y allí escribió Miguel Lani, arriba, subí un poquito, subí un poquito porque esa es la captura del tuit. Estás poniendo la foto trucha, Estás haciendo malo vos también. Claro, bueno, y ahí lo que pone Grande es Miguel Lani abrazando a Gerardo Morales y a Gustavo, los dos comparten socio político, que es Sergio Massa. ¿Se viene el frente de Sáenz y los radicales salteños? ¿Vos qué opinás? Miguel parece no estar a la altura de los socios. Y hace un juego palabra hablando de no estar a la altura porque después abajo, y ahora sí la vemos, editó la foto y lo hace parecer al diputado nacional más bajo de estatura que los gobernadores en este sentido, como mofándose de la cuestión en este sentido. Bueno, ¿cómo tomó primero las repercusiones que generó la foto y después este tuit particularmente de Martín Grande? Tengo un sabor amargo porque está llena de contradicciones las palabras de Martín y en primer lugar me faltó el respeto, me ofendió porque esta intolerancia que hay de los dos lados de la grieta a raíz de una simple foto que me saqué, es triste, habla de la intolerancia que hay, habla de un supuesto acuerdo. Martín Grande integró un sublema de Gustavo Sáenz hace poquito tiempo, hace dos años si no me equivoco, o hace poquito tiempo fue candidato a intendente del gobernador, salió tercero, la gente le dijo que no, bueno, no sé por qué ahora es el demonio, yo siempre lo enfrenté al gobernador, entonces, tener que explicar eso a mí me suena ridículo, pero la verdad que es de buena fe que si algo te molesta o tener alguna duda entre colegas que compartimos el mismo espacio es levantar el teléfono y decir, che, no me parece, ahora salir, escrachar, mofarse, editar la foto, a mí no me ofende mi altura, la verdad, no reniego por lo que Dios me dio, gracias a Dios, digo, entonces, pero esta vez se pasó y bueno, yo le contesté esto. Está bien, ¿y por qué lo hace? Él critica una posibilidad de sociedad política, ¿existe chance de algún acuerdo en este sentido con los dos? Yo creo que no, pero la realidad es que él fue socio, entonces, ¿cómo me va a criticar de algo que él hizo? Digamos, no podemos tener esa elasticidad moral para criticar a uno y después con uno no hacerlo, entonces, creo que está mal y sobre todo está mal porque esa foto tiene un contexto muy especial, sé cuál es el contexto muy especial que nosotros, los legisladores, radicales, juntos por el cambio, no venimos de momentos fáciles, fue una semana de intenso trabajo para sacar adelante este acuerdo, discutimos mucho en nuestro interbloque que coexisten varios perfiles políticos si debíamos apoyar o no el acuerdo y que hicimos que prime la unidad, creo que el eje articulador de ese acuerdo fue el radicalismo, que fuimos los primeros desde hace mucho tiempo que dijimos tenemos que bancar en esto al gobierno porque si no se cae y acá la pagan todos, después vino el incidente que el bloque del PRO, no sé si te acordás, se levantaron en medio de la sesión, yo entiendo que la gente del PRO se puede haber ofendido por eso, pero la verdad Cristina Kirchner nos insultó de forma más despiadada y nosotros nos quedamos ¿por qué? porque si te levantás de ahí ya no existe norma, no existe código de convivencia. Bueno, mientras discutimos qué pasa con la economía y qué pasa con todas las otras cuestiones, en Salta se habla de política y nosotros fuimos uno de los primeros en empezar a tocar este tema cuando arrancó marzo después del fin de semana carnaval y se patió la pelota ya está el partido en juego, muchos nos decían no, es muy anticipado, esperá, hoy ya no se discute, ya se habla de esta cuestión, ya han salido del Ejecutivo a blanquear algunos temas, por ejemplo y otras novedades, ¿cómo está el armado? ¿cómo se están empezando a acomodar las piezas en Salta? A mí no me gusta que en primer lugar se hablen de adelantamientos y demás, pero te digo que es tolerable porque lo hizo este gobernador, lo hizo el anterior, lo hizo el anterior, digamos, hay una tradición en Salta, entre comillas, de que esa norma sea flexible cuando debe ser inflexible. Nunca ir junto con las nacionales, se dicen no mezclarlos tanto, es la explicación. Tiene sus pros y sus contras, pero la verdad yo no lo veo mal, o sea, creo que quizás borde el rayo lo ético, pero no lo veo mal. Lo que sí veo mal cuando se empiezan a manosear todas las reglas del sistema, sacar las pasos bajo la excusa de que eso va a economizar, hay rumores, digo por rumores, no sería responsable en parte, pero te lo planteo, de sacar el voto electrónico, pero simplemente el hecho de eliminar las pasos, para mí, es una cuestión grave porque bajo la excusa entre comillas de ahorrarte plata, les quitás una herramienta de participación ciudadana, las pasos tienen muy mala propaganda. Sí, muchos dicen que es al vicio, ¿para qué? La gente no va, desmotiva, ir tantas veces a las elecciones. Quizás tengan razón en muchas cosas, pero lo principal que hay que saber, Daniel, es que las pasos son una herramienta de participación ciudadana, no son para los políticos, son para la gente que está en la calle del otro lado y me quiere competir a mí, que yo tengo la ventaja de que tenemos un sueldo, que tenemos exposición pública, ¿cómo hace una persona nueva que quiere presentarse en el radicalismo, en el justicialismo? Tiene que venir a transar con la cúpula que maneja cada partido, imposible. Por eso, las pasos son un sistema de puertas abiertas a los partidos políticos, entonces digo, eliminar las pasos significa que los que ya están se atornillen. Está bien, y vos hace un rato, dentro de la explicación de la foto, me decís, yo lo enfrenté a Gustavo Sáenz, ¿hoy están enfrentados? Somos oposición, la UCR es oposición en Salta. ¿Y cómo armás con tan poco tiempo cuando te dicen, che, las elecciones van a ser en abril? Digo, es mucho orden en mi parte, yo pertenezco a un objetivo opositor, yo no fui candidato a gobernador compitiéndole mano a mano, digo, pero digo, nosotros siempre lo enfrentamos, bueno, ahora veremos creo que la coalición que estamos intentando construir en Salta puede madurar. ¿Quiénes son los que podrían integrar esa coalición? ¿Cómo es el armado? Yo creo que junto por el cambio empieza a solidificarse en toda la provincia y creo que es una alternativa de futuro muy, muy buena, ¿no? Entonces, creo que hay que apostar a eso. ¿Respende al armado nacional? No, no necesariamente, pero sí, digamos, es decir, lo que hicimos primera vez en Salta que en la elección pasada juntos por el cambio no tan solo como juntos por el cambio como espacio político participa en la nacional, también participó en la elección provincial. Sí. Sería novedoso. Con algunas diferencias y algunos distritos en donde no iban todos. Con algunos boicots, digámoslo así, pero, a ver, no boicot, pero sí digo acá en la capital sobre todo, ¿no? Acá en la capital, este, yo creo que daba para hacer una gran elección. ¿Y qué podría hacer de nuevo? ¿El radicalismo? ¿El olmeísmo? ¿Romerismo? Yo no me quiero aventurar, yo te puedo hablar por la fuerza que yo presido y en eso me gustaría que el radicalismo integre este espacio nuevamente, ¿no? Porque lo va a integrar a nivel nacional, es un hecho, ¿no? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene altas probabilidades de ser, ocupar el próximo turno presidencial. Yo creo que el próximo presidente de la Argentina va a pertenecer a Juntos por el Cambio. Entonces sería muy bueno que eso eche raíces acá en la provincia. Bueno, ¿y qué pasa con el PRO acá en Salta? Porque ahí lo tenemos a Martín Grande que dice, che, yo quiero competir para presidir el partido. Hoy estaría dentro de esa inclusión, digamos, de Juntos por el Cambio. El PRO es parte fundamental también, ¿no? Yo no me imagino Juntos por el Cambio sin el PRO y la UCR. Y se tendría que sentar de nuevo con Martín Grande si llega... Bueno, por eso creo que estas actitudes no ayudan, ¿no? Eso de criticar a tu propio compañero de equipo, ¿no? Y de sospecharlo no ayudan estas cosas. Pero bueno, es una cuestión de madurez política. Yo, gracias a Dios, pertenezco a un partido que tiene una fuerte traición política. Nunca va a haber un desliz de esto, ¿no? Un exabrupto de esta forma. Hoy los propios del Ejecutivo Provincial nos dicen en el Off the Record que es muy difícil que aparezca alguien que haga sombra en Salta. Che, lo vemos también desde afuera, no hace falta mucho tampoco de que haya esa figura del opositor. Ustedes me dicen tenemos tiempo para rearmarlo un año. Nani puede ser una de esas posibilidades. ¿Quién aparece si no? ¿Cuál es otro? No sé, pintamos el panorama. No, a ver, es cierto que en Salta tenemos una tradición de que los gobernadores duran 12 años, ahora novedad de 8, también entre comillas. Pero digo, el ONU no está para bollo y no hay hoy una gestión gubernamental que resista grandes críticas, esta gestión tiene enormes dificultades. Mirá lo que pasó con las escuelas esta semana. Entonces digo, si bien hoy no hay una figura que consiste una gran decisión y demás, no implica que no la haya dentro de un año, sobre todo porque tarde o temprano la sociedad tiene un emergente. Yo espero que el emergente muestre equilibrio, que cierre esta grieta que tantos mal nos hacen. Y por último, a nivel país, ¿Morales puede ocupar ese lugar dentro de la discusión o no es tan pesado dentro del armado como algunos lo creen ver? Morales viene de una provincia chiquita, pobre, se enfrenta, por decirte, con personas como Horacio Rodríguez Larreta que viene con una provincia millonaria que tiene un ingreso per cápita siete veces u ocho veces Mario Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, son algunos de los nombres que aparecen en danza. Pero le ha devuelto una mística que el radicalismo recuperó y me encanta, que es que vos en el 2015 yo te decía juntos por el cambio y vos decías el pro. Hoy juntos por el cambio es también el radicalismo, ¿no? Es eso. La impronta que le dio Morales a esta coalición es única y creo que se ve en un gran espacio. Obviamente el radicalismo tiene Facundo Manes, Martín Lustó, Alfredo Cornejo, tiene nombres que pueden lucir una gestión increíble. Gracias por la visita. Gracias, Daniel. Miguel Lani, diputado nacional por la Unión Cívica Radical visitándonos en esta charla Agenda Abierta. Hacemos un breve corte y ya regresamos. El Influencer Las noticias que tenés que saber para estar informado. La Secretaría de Defensa del Consumidor tiene una plataforma digital en la que podés realizar denuncias por facturación mal realizada publicidad engañosa cobrar precios diferentes en el pago de contado efectivo tarjeta de débito o crédito en una cuota diferencias de precios productos defectuosos entre otros problemas que puedas tener en tus consumos ingresá a consumidorsalta.gov.ar y realiza tu denuncia Secretaría de Defensa del Consumidor acercando el gobierno a todos los consumidores Gobierno de Salta Gobierno El Fortín FG Carnes Cortes Cortes de Primera Calidad al Mejor Precio Solo Nobillito de Feedlot Buena Genética Adolfo Güemes 890 Arriba las manos bolas de fuego empieza la sana locura de mosca nacida en el 92 guerrero de lander agitando banderas onda humor y rock seguimos hablando en Agenda Abierta de los temas que nos interesan y en la semana hay muchos que han sido de actualidad y ahora nos vamos a venir a la ciudad a la capital de la provincia porque bueno entre otras cuestiones aparecen algunos temas que están en agenda y justamente aquí los queremos charlar con la Secretaria de Gobierno Municipal con Frida Fonseca Frida ¿cómo estás? ¿Cómo estás Dani? Un gusto acompañarte en tu programa gracias por venir bueno la semana pasada vino entre otros hace dos semanas ya Darío Madire el presidente del Consejo Liberante y nos planteaba que en la apertura de sesiones bueno hoy el vínculo lo tenían con la Secretaria de Gobierno nos decían lo que pasa es que Frida pasó por este cuerpo y hoy estando del otro lado del mostrador entiende la lógica te has convertido en uno de los nexos Municipalidad-Consejo con un nuevo cuerpo deliberativo ¿cómo lo estás llevando adelante? bueno sí efectivamente un nexo que tiene que ser muy dinámico porque justamente es necesario profundizarlo y fortalecerlo y creo que mientras mejor sea el consenso al que se llegue el diálogo entre el Consejo y el Ejecutivo mejores son y más rápidas y ágiles las soluciones para la ciudad así que hoy es muy positivo el diálogo con el Consejo de hecho con el presidente con Darío Madile hemos trabajado mucho en conjunto y hoy tenemos ese diálogo permanente que permite ir transfiriéndonos las ideas y buscando la forma de llegar a los acuerdos que hacen falta bueno ya empiezan a analizarse algunos temas y uno es el estacionamiento medido uno que está en análisis el de los 30 pesos y puede pasar o no a 50 que era lo que estaban pidiendo los permisionarios ¿la municipalidad ya tiene postura tomada al respecto? estamos en análisis lo que hemos hecho de la Secretaría de Gobierno por indicación de la Intendente ha sido un relevamiento de todos los permisionarios ya está completo ese informe con todas las cuadras en las cuales está haciéndose el cobro de estacionamiento estamos verificando y cruzando esos datos con los legajos también para hacer un control exhaustivo verificar que todo esté en orden y por supuesto también se va a evaluar eso lo va a hacer obviamente la parte de control comercial también que tiene a cargo el tema si se incrementa en esos términos el monto de todas maneras es un debate que tiene que darse en el Consejo Deliberante nosotros obviamente damos opinión a mí me parece que se tiene que incrementar un poco es mi criterio no sé si a 50 pero sí creo que un poco se tiene que incrementar porque es lógico tenemos una inflación que se va comiendo el salario que va perjudicando obviamente la capacidad adquisitiva de la gente y el estacionamiento medido está destinado justamente a un sector muy vulnerable que son los permisionarios a mí me tocó contarlo en la radio contarlo en la tele también y apenas uno daba a conocer la noticia de que estaba en análisis el precio de inmediato mensaje de algunos televidentes y de oyentes también en la radio y que nos decían che pero las calles están rotas están destruidas cómo van a cobrar más por algo que todavía no está en condiciones cómo se hace para responder a esa crítica bueno yo creo que el problema de la infraestructura urbana es un problema de larga data de hecho la han padecido todos los intendentes que recordemos en su momento Miguel Isa quien he acompañado Gustavo Sáenz mientras fue intendente de la ciudad hoy Betina Romero sigue padeciendo la necesidad de tener que arreglar permanentemente porque se van deteriorando en que hemos avanzado mucho Daniel y lo quiero contar al televidente uno de los graves problemas que tienen las calles es la filtración de agua que por la ruptura de caños de cañerías y también de cloacas luego se deteriora ¿no es cierto? hemos llegado a un consenso con Agua del Norte muy positivo en el cual a la mayor brevedad se reparan y rehabilitan los caños y las tuberías que se van rompiendo y la municipalidad hace inmediatamente el bacheo estamos con un equipo que va a trabajar en todo lo que son los varios ríos de la periferia ¿eso ya está en ejecución? exactamente ya se está trabajando así con la máquina pavimentadora y por el otro lado un equipo con todo lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano para lo que es el microcentro así que está en pleno proceso de trabajo ese sistema y esperemos que podamos tener éxito en resolver los problemas que efectivamente son reales nadie los va a negar pero también hay que tener la idea de que no es un problema que surja en esta gestión sino que viene llevándoselo adelante hace mucho tiempo Frida, llovió en esta última semana y generó problemas en la ciudad de Salta y específicamente en zona sudeste donde hubo muchos evacuados y también en la zona norte que vuelve a darse el crecimiento del río Vaqueros y se vuelve a comer una parte y se vuelve a llevar una casilla ¿cuándo se termina eso? ¿cuándo se puede solucionar ese problema de estas familias que están asentadas allí? Sí, dos cosas para no dejar pasar la oportunidad de mencionar hay más de 120 millones de pesos comprometidos por la intendenta para este año para hacer bacheo y para hacer asfalto y pavimento y ahora ¿el ataque viene de nación o de la municipalidad? Es de la municipalidad y ahora se está trabajando en un plan de limpiado y de bacheo también que va a dar y de nivelación que va a dar muy buenos resultados hay un gran esfuerzo municipal puesto en este tema en refaccionar en reparar las calles que están deterioradas así que mencionar eso y por el otro lado con el tema que vos mencionas sí hemos vivido una situación muy crítica evidentemente las precipitaciones fueron intensísimas como no se veían hace mucho tiempo y eso provocó que muchos sectores muy vulnerables se vean afectados la municipalidad ha trabajado intensamente durante toda la semana para contener asistir a todas las personas que han sido evacuadas que han tenido que salir de sus viviendas como consecuencia de estar anegadas las mismas yo estuve en San Francisco Solano en el asentamiento realmente una situación tremenda eso es zona sueste en la zona sueste en la vera del río Vaquero es real las casillas que construyó el techo sobre la vera del río son tremendamente riesgosas porque son lugares que no en vano no son factibles para construir viviendas porque son inundables porque hay riesgo de que desborde el río y esas personas esas familias se han estado evacuadas en el centro vecinal de Ciudad de Milagro Claro, ya pasó por segunda vez y ahora se fueron estaban evacuadas pero cuando ahora puedan regresar van a volver al mismo lugar Sí, por eso es urgente intervenir en el tema yo estuve con la internet esta mañana con la secretaria de Obras Públicas también ayer mañana tenemos una reunión precisamente con el IPB porque también con el doctor Gustavo Carrizo con Tierra y Bienes de la provincia hemos estado conversando sobre la urgencia y sobre la necesidad de dar una respuesta que obviamente la municipalidad si bien no tiene competencia en vivienda nos interesa muchísimo ayudar en la gestión a que podamos junto con provincia dar la respuesta y solucionar el problema de esta gente que realmente está en un peligro serio y en una situación muy crítica así que estamos trabajando en conjunto esa articulación provincia y municipio creo que es fundamental para poder dar la solución ¿Quedan evacuados todavía? Queda muy poca gente ya prácticamente todo ha vuelto a sus domicilios obviamente las problemáticas de base Daniel siguen estando presentes vivimos en una ciudad que ha tenido un crecimiento exponencial de más del 300% de habitantes en la última década muchos de ellos se han ido asentando en espacios y en lugares que no tenían factibilidad para prestar servicios o que eran inundables entonces ha crecido en forma desordenada la ciudad y evidentemente si a eso le sumas la pandemia si a eso le sumas la situación crítica que tenemos en materia socioeconómica bueno ahí tenemos una grave problemática que hay que trabajar intensamente Bueno, ya vamos a hablar de política porque me quiero detener ahí no quiero que te vayas sin antes poder tocar ese tema pero la gestión yo te planteaba el tema de las calles los baches el estacionamiento el tema de las inundaciones también son cosas que a nosotros nos llevan y te las traslado a vos no sé si la municipalidad tiene la misma percepción o qué es lo que más le está preocupando al vecino de la ciudad y en lo que ustedes estén trabajando Mirá, observamos mucha preocupación por el tema de seguridad de hecho uno de los grandes anuncios que ha hecho la intendente ha sido definir 600 puntos de luz para la ciudad ¿por qué? porque obviamente la seguridad va atada de una mejor iluminación de un mejor desmalezado de que también haya presencia policial ese es uno de los temas que permanentemente surgen como temas de interés para los vecinos en distintos barrios de la ciudad y ahí vamos a apostar también para eso se ha trabajado con el desmalezado de los baldíos ahora con la iluminación se están refaccionando las calles para que se pueda ingresar muchas veces el móvil policial o la ambulancia ese es un tema puntual importante en el que se está trabajando siempre me pasa que cuando me cruzo con algún conocido y me dice ¿quién va a ir a la agenda abierta al próximo programa? entonces les cuento quiénes son los invitados que tenemos en carpeta y ahora decía Fría Fonseca y un tío familiar municipal me dice ¿en qué quedó el tema de las paritarias? y nos acordamos que vos estabas en la mesa de negociación ¿se cerró eso? o está todavía en diálogo? yo creo que ya es inminente que podamos llegar a un acuerdo la paritaria municipal incluyó no solamente el incremento el porcentaje el incremento salarial sino un montón de otros temas de otros ítems que se propusieron desde los gremios y que estamos analizando trabajando con la Secretaría de Economía y Hacienda para poder llegar a un consenso ¿con quién se sientan? ¿con UTM por ahora? con UTM y tenemos diálogo por supuesto con todos los sectores municipales con ello estamos trabajando por ejemplo el retroactivo de títulos que se van a pagar y se van a cancelar lo que es el personal jerárquico que también tenía diferencias de base importantes todo lo que es obviamente el incremento salarial modificar los incisos en relación a cada una de las categorías es decir se va avanzando el tema del personal del cementerio que también es muy importante los operarios son más o menos 90 trabajadores que están en una situación de insalubridad permanente entonces queremos mejorar cuál es su situación se ha ido trabajando sobre cada uno de estos temas para llegar a un consenso sobre todos los puntos que además va a incluir obviamente el incremento salarial yo creo que entre mañana y pasado esta semana se define digamos y hay un número global están en eso digamos estamos en eso estamos analizando va a rondar el 40% calculamos pero con todos los agregados de lo que se va sumando es mucho más voluminoso el acuerdo bueno sos una de las mujeres políticas de la gestión municipal sos secretaria de gobierno ¿estás o no de acuerdo con que se anticipen las elecciones que se la desdoblen de las nacionales? yo creo que es positivo yo creo que es positivo primero que nada porque me parece que es importante que el ciudadano salteño pueda definir un proyecto político que lo va a gobernar durante los próximos cuatro años tanto a nivel provincial como municipal en forma absolutamente independiente de esta onda nacional que la verdad que hoy hay que decir que la política argentina no está en su mejor momento Daniel uno ve las distancias y las diferencias que existen a nivel nacional y ahí es donde entendemos que salta va por otro lado tiene otro camino es un camino en el cual hay que construir una política y un sistema político mucho más innovador para la gente novedoso para la gente que no tenga que ver con el enfrentamiento permanente con la confrontación sino con llegar a esos grandes consensos a esos grandes acuerdos que nos permitan trabajar juntos para lograr las soluciones que necesitamos provincia municipio entonces ahí me parece que se justifica totalmente el desdoblamiento se reedita al frente Sáenz Betina yo tengo toda la energía y la vocación de trabajar en ese sentido me parece que lo ha dicho la intendenta justamente en estos días en entrevistas que le hicieron a nivel nacional la decisión de ella es renovar su gestión en el municipio acompañar al gobernador Gustavo Sáenz la mía propia por supuesto también yo trabajo para Gustavo Sáenz 2023 y Betina Romero 2023 me parece que es una fórmula que viene hace muchos años compartiendo un proyecto político en conjunto entendiendo y teniendo una mirada de una salta con desarrollo con progreso que vaya saliendo de los graves problemas que tiene por delante y que realmente sería muy positivo que se reedite ese frente ¿por qué algunos ven fantasmas y dicen no sé veamos capaz que pueda haber alguna ruptura? no bueno creo que hay mucha gente que tiene muchos intereses puestos en primero en iniciar ya la campaña se observa eso y es notable que tanto el gobernador como la intendenta tienen su mirada puesta en la gestión este es un año de gestión y hay muchos problemas que realmente hay que solucionar para que la gente tenga una mejor calidad de vida Daniel creo que no se justifica hoy empezar a hablar todavía de la campaña política pero sí en la decisión de seguir trabajando en conjunto y por lo menos desde mi posición como secretaria de gobierno Daniel esa es la impronta es hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance y al alcance de quienes acompañan el proyecto político para que la provincia y la municipalidad puedan trabajar en conjunto para que los vecinos de la ciudad de Salta que son la mitad de los vecinos de la provincia tenemos la mitad de la población de la provincia y eso no es menor puedan tener una mejor vida y para eso hace falta que esté la provincia y la ciudad trabajando juntos así que por ese camino vamos muchísimas gracias por la visita te agradezco y te mando un abrazo gracias Frida Fonseca secretaria de gobierno contándonos un poco de política pero también hablando de la gestión y de las cosas que nos interesan como vecinos de esta ciudad de Salta hacemos pausa la última ya regresamos es un mensaje de Saeta papi el agua viene de los ríos los diques y los pozos cada día miles de salteños hombres y mujeres vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa la captamos la transportamos la analizamos conectamos a los vecinos a la red también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades todo este trabajo para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos lucharse tomarse unos mates todo gracias al trabajo de mis compañeros y a tu trabajo para ir estamos trabajando para que los trámites de renovación de licencias de conducir sean cada vez más accesibles si tu carnet vence a partir de marzo de 2022 nos comunicaremos con vos 14 días antes de la fecha de vencimiento memoriza este número 387-4800-603 si recibís nuestra llamada atendenos así podemos asignarte un turno nuestros operadores no te solicitarán datos personales ni datos bancarios si no recibís nuestra llamada recordá que también podés solicitar turno al 147 queremos que tus trámites sean más rápidos y seguros municipalidad de salta desde el consejo deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de salta una mejor calidad de vida la tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales en las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar un consejo más cerca tuyo es el último bloque en agenda abierta nos quedan los últimos 15 minutos los vamos a aprovechar está aquí con nosotros Gonzalo Quilodrán director del ENACON a nivel país Gonzalo ¿cómo estás? bien contento de estar acá gracias por la invitación a vos a vos che y bueno justo se confirma no sé y lo vamos a chequear con vos que sos funcionario nacional la posibilidad de que el presidente venga a Salta ¿está ya confirmado? la posibilidad existe me hablaron desde Casa Rosada para confirmarme que la posibilidad existía que no estaba confirmado pero que sí existía digo esto hace algunas horas atrás puede haber modificado porque yo tuve una agenda este que no estaba vinculada a eso exactamente sino que con el gobierno provincial fuimos al parque industrial vine con la subsecretaria de de industria de la nación a ver algunos proyectos y otros anuncios propios del ENACOM en Salta claro lo que trascendía es que por ser el número 40.000 de viviendas justo coincidía con Salta y en esa posibilidad venía el presidente estaba atado a lo que pasa en el Congreso con el debate en el Senado tendría que ver con eso la letra chica si viene o no viene digamos exactamente digo la verdad que no tengo conocimiento de la agenda presidencial al detalle pero no te vas a quedar en Salta para esperarlo digamos imposible por la agenda que tenemos ya planteada por pedido también de jefatura de gabinete de ministros en Buenos Aires así que desgraciadamente con todo el dolor del alma estoy dejando Salta mañana bueno y arranco cortito para que me lo cuentes ¿qué hace Quilodran en Salta? ¿cuál fue la agenda de trabajo? ¿a qué vino específicamente la provincia? vinimos con un equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo y también con funcionarios del Belgrano Cargas tuvimos al principio una agenda paralela yo tuve una reunión con el Ministro de Gobierno y trabajo Ricardo Villada también presidente de Saltic con quien venimos coordinando acciones entre el sector público nación, provincia y municipios y el sector privado para reducir trazando objetivos y metas reducir la brecha digital en la provincia de Salta estamos compartiendo información material y concretamente bueno lo que es una enorme inversión que va a hacer el Gobierno Nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones en 14 barrios populares de la ciudad de Salta algunos barrios de la zona oeste de la ciudad entre los que se encuentran Bicentenario del Cambio Alta Tensión Ribera algunos de la zona este Floresta Ampliación 20 de Junio Tincunacu y algunos de zona norte como Piletones y Unión ¿qué van a pasar en esos barrios? en esos barrios lo que va a financiar el NACOM va a ser despliegue de fibra óptica en esos lugares y también la instalación en cada uno de esos barrios plazas con acceso libre y gratuito al wifi y hay dos lugares en Villa Asunción es uno y el otro en zona este no me acuerdo ahora el barrio en donde se van a instalar pisos tecnológicos que son lugares a diferencia de las plazas que son lugares abiertos estos son lugares cerrados que no solo cuentan con la conectividad sino que también desde el gobierno nacional financiamos que existan dispositivos digitales disponibles para los vecinos del lugar esto es computadoras netbooks tablets impresoras para que están al servicio de la educación de la capacitación de la realización de trámites de los vecinos del lugar de manera absolutamente gratuita bueno Gonzalo además de ser director del ENACOM sos integrante del Frente de Todos sos uno de los dirigentes salteños a nivel nacional vinculado mucho con Alberto cuando vino a Salta previo a su campaña presidencial allá lejos y hace tiempo no hace tanto no era candidato tres años y en ese entonces bueno vos estabas muy ligado con él y hoy en la función también ¿qué está pasando en la relación presidente vicepresidenta recién Nani me decía lo que pasa es que acá está todo invertido la que tiene el poder es la vicepresidenta y te lo traigo a la mesa de discusión para que vos me lo cuentes también por lo que pasó en el debate en el congreso con el acuerdo con el FMI como de repente algunos que son dentro de la coalición de gobierno votan en contra de un proyecto que presenta el propio presidente no a ver nuestro frente de todos fue un planteado como una coalición muy amplia en donde lógicamente hay matices no venimos todos del mismo lugar si tenemos claro hacia dónde vamos y es a resolver una deuda que no contrajimos nosotros en eso digo hay diferentes puntos de vista que a mi humilde entender y mi forma de ver no sólo la política sino la vida las diferencias y las disidencias enriquecen nosotros tenemos la enorme responsabilidad de gobernar la Argentina no nos hubiera gustado traer al fondo monetario de nuevo a la mesa cotidiana digo pero cuando uno tiene que resolver problemas tiene que gobernar sobre lo real no sobre lo ideal por eso le digo y en ese marco también agradezco a los gobernadores en su conjunto incluido al gobernador de Salta lógicamente el grado de madurez de apoyo y me parece importante que los gobernadores sin importar la pertenencia política partidaria hayan apoyado en su conjunto porque digo saben las consecuencias y la enorme dificultad que sería tener vencimientos al caer en el corto plazo y lo saben los gobernadores pero no lo sabe Máximo Kirchner la cámpora no lo sabe no lo entiende me parece que hay mucho de capital simbólico también de ideas de consecuencia el presidente de la nación es Alberto Fernández y es el que tiene todos los días sin feriados sin fines de semana los que tenemos los que tenemos funciones ejecutivas tenemos la enorme obligación digo usted me preguntaba al inicio de la nota si no me quedaba me encantaría quedarme en mi provincia a esperar al presidente lo cierto que tengo una agenda también impuesta por jefatura de gabinete que es parte de una estrategia de gobierno para seguir reduciendo la brecha digital no solo en Salta sino en toda la Argentina bueno digo el dinamismo del ejecutivo tiene esas cuestiones de enorme exacerbación y la verdad que es una adrenalina que a uno le gusta poder resolver problemas todos los días bueno no creo que me lo diga a usted porque no sé si lo sabe todavía el presidente pero Alberto puede ir en estas condiciones quiero escuchar su análisis a una posibilidad de reelección o es algo que todavía no entra en discusión me parece que el presidente es el candidato natural del frente de todos creo que son tiempos muy adelantados para hablar de reelección es la prenda de unidad es el balance entre todos los socios que conforman la coalición gobernante mientras tanto saltan algunos chispazos por supuesto como en toda coalición de convivencia en donde cada uno tiene una cuota aparte que es importante por cierto pero nosotros los argentinos tenemos otros problemas por resolver anteriormente como la inflación sobre todo la canasta básica en lo que a mi respecta a la inflación en términos de el rubro comunicaciones cada uno tiene su estrategia hablábamos temprano con funcionarios del ministerio de Culfas con gente del ministerio de economía Martín Guzmán y en ese esquema me parece que es muy apresurado hablar de reelección más si eso genera tensión lógicamente ya no somos tan jóvenes dirigentes y tenemos otras responsabilidades y sabemos de qué se trata no le esquivamos al bulto de hablar de esto pero sabemos claramente que nuestra energía está puesta 100% en la gestión Quirodán se saca el saco director de NACOM lo deja colgado en la puerta del estudio y entra acá como dirigente político salteño ¿qué me dice el panorama que estamos viviendo en Salta y lo que se viene ahora ya un año? nada entiendo que es facultad del poder ejecutivo el adelantamiento de las elecciones que ya se hizo público lo he hablado vengo de la cámara de senadores se quieren correr de las nacionales no quieren quedar pegados con lo que pueda pasar con ustedes es facultad del gobierno provincial hacer eso el frente de todos y los otros frentes que no somos parte de la coalición gobernante en la provincia de Salta tenemos la responsabilidad de construir una alternativa y en el mientras tanto también tenemos la responsabilidad de mostrar toda nuestra madurez y nuestra responsabilidad como hombres de estado a la ciudadanía de poder ponernos de acuerdo en este caso con el gobernador Sáenz con funcionarios de su gabinete que insisto esto no implica que uno se haya hecho saincista pero sí que nos podemos poner de acuerdo con objetivos y metas claras de gestión que le cambien la vida a los salteños la verdad que la discusión estéril entre políticos y los tironeos con fines estrictamente políticos no cambia una sola de la realidad de los problemas que tiene la gente que nos está viendo hoy en su casa ahora cuando nos ponemos de acuerdo yo celebro que la provincia que los municipios muchos de ellos se compenetren en un tema por ejemplo de conectividad que es una realidad palpable que son reclamos que se reciben o son demandas que tiene la sociedad en su conjunto a tirar todos para el mismo lado por eso digo la verdad que nosotros tenemos una agenda hoy sí de trabajo con el gobierno provincial en donde hay cuestiones que son estrictamente provinciales otras que financia el ENACOM o varias conjuntamente con ARSAT o proyectos provinciales que financia la nación a través del ENACOM estamos haciendo un gran mapa de lo que es la conectividad en Salta para dejar infraestructura instalada Dani esto es importante no importa quien gobierne los próximos años infraestructura instalada para los próximos 15-20 años en la provincia y esa infraestructura hoy es fundamental es esencial para el desarrollo de la provincia a corto, mediano y a largo plazo bueno yo salgo de este estudio y de afuera está el chato el que limpia el encargado de la limpieza un amigo de la casa yo le pregunto que piensa de política che el año que viene hay elecciones aquí en Botas no sé quién está no sabe hoy lo hablaba con él no tiene idea quiénes son a favor quiénes son en contra lo conoce al gobernador a Gustavo Sáenz y en el medio de ese lío vos me decís no bueno acá al frente tenemos que armar una alternativa el chato no lo sabe no sabe quiénes son no conoce y quién aparece entonces vamos ¿sabés cuál es el problema? que la gran mayoría de la sociedad son chatos y chatas que le importa un bledo cuál es la discusión entre los políticos cuál es el armado de un frente del otro y cuáles son las rencillas y las roscas del café lo que seguramente le preocupa al chato es que le aumenten los precios de no llegar a fin de mes de ir al súper de ir al almacén de barrio de que aumente el transporte colectivo que lo tienen que discutir los que toman las decisiones esos temas son los que tenemos que resolver antes de especular con cualquier alternativa electoral porque a mí me gusta discutir de política de fondo yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en estos grandes temas decir bueno ¿cómo hacemos para trascender 2023? hay algo que yo venía estudiando y planificando hace mucho tiempo y mi experiencia de estos años en Buenos Aires profundizó trabajar en el rubro de las telecomunicaciones exige Dani necesariamente proyectar a mediano plazo yo no puedo proyectar el futuro de las telecomunicaciones en Argentina de acuerdo a quien gane la próxima elección nosotros necesariamente para licitar 5G en telefonía móvil para pensar el acceso a las nuevas tecnologías o para dar conectividad a 13.500 establecimientos escolares necesariamente tengo que pensar a mediano plazo suena hermoso pero vos venís al país y estamos viendo que de un gobierno nacional a otro estamos discutiendo la deuda si sí, si no no existe esto de a largo plazo lo veamos estamos en otra por eso digo nuestra posición es que había que resolver la situación ganar tiempo ojo esto también lo digo en público lo digo en privado el acuerdo con el Fondo Monetario no resuelve uno solo de los problemas que tiene la audiencia hoy lo que hace es hacernos ganar tiempo desahogarnos respecto de una sucesión de vencimientos que fue una deuda tomada de manera muy responsable pero bueno eso nos permite a la Argentina crecer sin resignar derechos laborales digo políticas sociales inclusivas y sobre todo mantener un ritmo de crecimiento que en el 2021 se vio un crecimiento formidable en Buenos Aires ¿cómo lo ven al gobernador Salteño? bien digo es un gobernador que tiene ha tenido los problemas que ha tenido la Argentina en su conjunto pandemia mediante la verdad que a mí me toca gobernar y trabajar con las 24 jurisdicciones mi visión no es objetiva de cómo se lo ve en Buenos Aires porque digo soy salteño y tengo mi propia visión y estoy muy contento de hacer cosas para Salta es un gobernador no sé algunos dicen es el representante de Alberto Fernández en Salta no o sí yo creo que el gobernador ha tenido una relación muy madura con el gobierno nacional no llegó siendo parte del frente de todos y en las decisiones difíciles de Estado ha estado apoyando ahora fue y buscó los votos pese que alguno que otro no votó como quizás un ese querido gobernador pero en definitiva fue en el cuerpo en la Cámara de Diputados y entendiendo digo estaba tanto el gobernador Sáenz como al lado suyo el gobernador Gerardo Morales entonces en definitiva por eso yo creo que también en la vida como en la política a veces la sociedad se divide en dos entre los que hacen y los que tienen responsabilidad y los que hablan de los que hacen bueno le agradecemos entonces por la visita sabemos que viene con una actividad concreta concisa pero cada vez que se da una vuelta por Salta viene a tirar algunas definiciones bastante moderadas a diferencia de otras veces no sé si es que cambió el cassette o algo allá en Buenos Aires o algo por el tiro pero muy enfocado en la gestión la verdad que tenemos muchísimos logros para Salta hoy un colega suyo me decía recién tuve una reunión política en la Cámara de Senadores y necesitaba algún título digo la verdad que hoy toda la energía está puesta en la gestión para que cuando llegue 2023 poder mirar para atrás y decir bueno este fue el punto de partida todo esto conseguimos trabajando juntos todo esto es la inversión nacional en Salta y haber podido a pesar de años muy difíciles reducir la brecha digital créame que agradezco también la enorme inversión del sector privado conjuntamente con el sector público pero esto no es unos contra otros no es privado contra público es juntarse y planificar de manera conjunta y me lo tiró por segunda vez pero ¿qué hacía con los senadores? compartía una visión política estuve con los senadores del Frente de Todos con el presidente del bloque Javier Mónico con Manuel Pailer con Walter Guayar discutiendo de política y también obviamente uno de San Martín uno de Cachi y uno de Rosario de la Frontera respecto de la llegada de proyectos del gobierno nacional a través del Ente Nacional de Comunicaciones y también de otras áreas del gobierno a sus departamentos así que nada afortunadamente uno como representante del gobierno nacional pudiendo anunciar obras concretas reales que se pueden ver en cada uno de los departamentos en Salta muchas gracias por la visita gracias a usted Gonzalo Quilodram director nacional de ENACOM visitándonos en Agenda Abierta hoy tres entrevistas distintas tres panoramas diferentes otra vez charlando de los temas de actualidad en una semana nos volvemos a encontrar aquí en Somos Salta y Jujuy y a través de Flow Contenidos para todo el país nos reencontramos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!